Solo Nunca pensaste que esto te fuera a pasar Nunca pensaste que yo te iría a abandonar Te burlaste de mis sueños, me hiciste llorar Me engañaste con otra, pensaste que no lo iba a notar Lloro Tú te ves tan solo Tan frágil, sintético, hombre artificial, no sabes amar Lloro Tú te encuentras solo Maquinado adicto, sueño maldito que te acabará Tantos sueños de vivir no te quise llorar Tantos sueños esperando verte regresar Ni el amor de tus hijos te queda hoyando ¿Cómo pensaste que nunca lo irán a notar? Solo Tú te ves tan solo Fanático, loco, enfermo y que a ti no lo puedes amar Tanto Tú fuiste tan tonto Tú tenías todo y por tus seques lo perdiste en el mar Solo Tú te encuentras solo Solo Que nunca notaste Y nadie en la vida te podrá salvar Solo Tú te encuentras solo Que nunca notaste Te encuentras solo perdido en el mar Solo ¡Suscríbete al canal!